¿Cómo me preparo para hacer videos? Primero me limpio bien la cara, después peino mis cejas, me pongo un poco de rubor, ilumino el centro de mis ojos, ilumino la punta de la nariz y a lo largo. Ilumino los labios y la pera. También ilumino abajo de la ceja y el pómulo. Me pongo un brillito labial. En este caso decidí usar aros. No me pongo nada en las pestañas porque me gusta natural. He decidido usar un pañuelo así que les voy a mostrar cómo hago. Primero separo un mechón hacia adelante y luego pongo el pañuelo hacia atrás, atándolo abajo. Y así queda. Es el motivo suficiente por el que sigo publicando mis estupideces. Claramente la hermanita mayor no va a bailar. Porque como lo... Pero no era que eran aburridas. ¿No puedes salir? Sí, pues no puedo salir pero ya es un coronavirus. ¿Hay coronavirus? Sí. ¿Y eso es peligroso? Sí, estoy peligroso. No, mentira, no te estaba hablando Desliza nomás, chau Besos, chau Quizás se le olvidó Miss Worldwide Que los besos más humildes le borraron de la piel el Chanel Yandel Yo no reclamo nada Eso quedó en el ayer Agradecerle a estos ojos que la vieron llorar una vez DJ Chino Y ya tú ves Quizás se le olvidó De ser que me quería desercarte tan fría de invierno Por prestarle atención a la ropa, la cara y el cuerpo Quizás se le olvidó Muchas gracias por tu pregunta Bueno, muy bien Quienes me conocen Y quienes han visto los videos que yo hago Pueden deducir que mis papás son primos Ya llegó tu Uber Tu verdadero amor, bebé Arribles de azulupes Pa' que le enseñen la que... 3, 2, 1, tiempo Largame lo que tengas que largar Largame lo que tengas que largar Hice este post para Instagram Espero que lo vayas a leer Me sorprendieron los comentarios No lo esperaba Ni menos De ese grupo de personas Te espero con Instagram Aquí debajo ¿Te da respeto al peatón? La verdad estoy totalmente... Creo que en Bolivia no respetan para nada a los peatones ¿Por qué? Porque el tránsito es muy... Totalmente sin... Me colgué ¿Qué harías si te mueres mañana? Revivir Revivir ¿Hasta cuándo mucho, este, hasta cuándo mucho, este, hasta cuándo, cuando mucho me das chance para juntarlo y me lo traes? Mírame, de vez en cuando siento que me estás olvidando y que no regresarás. Mírame, de vez en cuando pienso que ya estoy muy cansado de estar solo y de escucharme llorar. Mírame, de vez en cuando miro atrás y veo con miedo lo mejor de nuestros años correr. Mírame, de vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder. Mírame, de vez en cuando siento enloquecer. Mírame, de vez en cuando siento enloquecer. Mírame, de vez en cuando sueño con alguna locura y no quiero despertar. Mírame, de vez en cuando miento cuando buscas mis ojos y preguntas cómo estás. Mírame, de vez en cuando siento enloquecer. Mírame, de vez en cuando siento que me estás olvidando y que no regresarás. Mírame, de vez en cuando pienso que ya estoy muy cansado de estar solo y de escucharme llorar. Mírame, de vez en cuando miro atrás y veo con miedo lo mejor de nuestros años correr. Mírame, de vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder. Mírame, de vez en cuando siento enloquecer. Mírame, de vez en cuando siento enloquecer. Mírame, de vez en cuando miedo cuando buscas mis ojos y preguntas cómo estás. Hola, ¿qué tal? Para aquellos que quieren hacer lip sync con un audio y que por ahí o no se lo logran aprender o que les resulta muy difícil, presionan aquí debajo en X2 o X3. Teniendo un detalle, ustedes van a poder con la boca seguir la letra por más que no la sepan. Si tienen que demorar todos sus gestos, demorarlos un segundo, sumamente expresivos, acercándose, alejándose y moviéndose pausadamente para que eso no quede exagerado en el momento de la reproducción. Y con eso van a poder hacer los dúos que ustedes quieren, por más que sean muy, pero muy, pero muy difícil la letra o que no la sepan del todo. Adiós. Santiago, ¿dónde está mi teléfono? No sé. Oye, ¿quién es ese guapo? ¿Hola, emergencias? Hay un tipo guapo en mi casa. Aguarde, cancélenlo todo. Solo soy yo. Jorge, ¿de dónde vienes? De hacer lo que me ha dicho el médico. A ver, ¿qué te ha dicho? Me ha dicho con estas palabras, estás mal de la columna, vete al bar. Jorge, te ha dicho que estás mal de la columna vertebral. Hola, mis amigos, buenos días. Que Dios los bendiga. ¿Alguna duda? Sí. Cuando tomas agua por tu trompa. ¿Te sabe como mocos? Eh, no. Bueno, a veces. Algunos me preguntaron si mis superiores no se enojaban ni me decían nada por lo que yo hacía en las redes sociales. Hoy me llegó esta carta del Papa. ¿Qué dice? No sé. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? En esta oportunidad quiero presentarles a una eminencia en TikTok. Se los dejo acá. ¿Sí? Fuerte el aplauso. Claro. Más fuerte. Un poquito más fuerte. Espectacular estos videos. ¿Y qué hago con este papel que me dieron en el último video? Si te sirve, te lo paso. No sé qué vas a hacer, pero te lo paso. Toma. Alguien que me explique qué hago con este papel que me dieron en el último video. Si te sirve, te lo paso. No sé qué vas a hacer, pero te lo paso. Toma. Te invitamos. Perdón, perdón. Y salió el video. Por favor, guarda este blooper. Pero guarda este blooper, ¿vale? Perdón, perdón. Martín, para hacer la voz del Minion tenés que hacer así. Como tirar a alguien con la boca y después hacer así. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces así? ¿Qué haces con pijama? No me hagas esa cara, si te vas a quedar acá, ponete a evangelizar, hacé algo, sos grande, tenés responsabilidades, dale, no me hagas esa cara, dale, está muy frío, fue la prueba, dale. ¡Gracias! Cosas que necesitas en tu vida pero no sabías que necesitabas, check. A mí. Agradezco a todas las personas que me han mandado audios y videos para que yo siga creando contenido. Hace unos días que no publico videos, es por una razón especial. TikTok no está mostrando mi contenido a la comunidad, está mostrándoselo a muy pocas personas. Por eso me he tomado esta pausa para ver si podamos levantar la cantidad de visualizaciones en el tiempo. Así que sepan entender esto, ya van a volver los videos del Evangelio Joven. Un día eres joven y al otro día te perrea el párpado por el estrés. Porque sí, mana, yo estoy sentado y pasa esto. ¡Ey, mana! ¿Qué tienes en tu ojo, hermana? ¿Qué es eso? Tranqui, hermana, está perreando sola. Es la nueva moda. No sé qué te pasa, TikTok. Mirá, Instagram me verificó la cuenta y vos ni siquiera mostrás mi video. No me pone imagen para ti. ¿Qué te pasa, TikTok? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando el corazoncito tuyo? ¡Ah! 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 ¡Dime qué letra es esta! ¿Letra? No, claro, pero no puedo, así está. Tienes como una semana en eso y coño, tú no vas a... ¿Qué letra? Una letra, ¿no? ¿Letra? ¿Sí, dime? Ya, mami, aquí nadie se tiene que enojar conmigo y me te... ¡Comprende la verdad! Tienes que tener paciencia, se me olvidó una letra que todavía no me sé. Entonces tú me ayudas porque eres mi... Ay, porque tú eres mi mamá y... Dices que si no lo veo, ¿cómo es que creo en él? Tú crees en el viento y tampoco lo puedes ver. Crees en el amor, en el odio, en los sentimientos. Asimismo creo en Jesús tan solo porque lo siento. Dios es real, aunque la ciencia lo quiera negar. Tan cierto como el aire que puede respirar. ¡Ah! Escribió una persona diciéndome que los curas no podían estar en las redes sociales, mucho menos en TikTok. Ayúdenme a demostrarles que no es así con un like acá y comenten. Y si no, no hagan nada. Váyanse... Qué linda te ves trapeando, Esperancita. Pero... Te faltó acá, maldita criada.